La producción de alimentos ecológicos es un ejemplo de cómo la actividad económica puede ir vinculada a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad. En el caso de la acuicultura, el uso de piensos ecológicos, el respeto por el bienestar animal y la ausencia de productos químicos de síntesis permiten ofrecer al consumidor alimentos de calidad de un modo sostenible. Estamos a las orillas del río Tajuña, en Valderrebollo, Guadalajara, un lugar en el que la producción ecológica de trucha convive con el entorno natural, al que no solo respeta, sino que también protege, porque los responsables de Naturix creen que es posible el desarrollo económico en el medio rural bajo un modelo de producción sostenible. Hace por un lado ver desde la educación ambiental la necesidad de que esos valores siempre estén ahí y primar en ellos, y por otro lado posicionar lo que es la actividad primaria, que hoy por hoy yo la veo un poco denostada a nivel internacional. Esta empresa, que tiene una producción de unas 100 toneladas de trucha, marca la diferencia en el respeto al medio ambiente y la biodiversidad de la zona con el diseño y la ejecución de sus procesos productivos. La diferencia es el manejo, la densidad de carga que se emplea a la hora de tener el pez cautivo en el estanque. Luego el certificar que se carece de ningún tipo de contaminante en ninguno de los procesos que se desarrollan, desde la puesta del huevo, la incubación, la cría, el engorde, el engorde, toda la alimentación que se emplea tiene que ser certificada también como orgánica. Y luego en los procesos que se desarrollan de limpieza, desinfección, de manipulación en la planta de elaboración tienen que ser también con utensilios y productos que estén autorizados por el Reglamento Europeo de la Agricultura Ecológica. Completa su labor con un compromiso con el entorno. Trata de crear sinergias con los productores ecológicos de la región y hacer una oferta de ocio sostenible que colabore en la rentabilidad del proyecto y el crecimiento económico de la zona. Un pequeño lago donde los aficionados pueden pescar, ponis para que disfruten los más pequeños, degustaciones de productos o un recorrido por las instalaciones. Todo un enfoque integral y medioambiental de la acuicultura, concebido también como un modo de educar en la protección de la biodiversidad. Mi abuelo me ayudó a comprender lo que era la naturaleza y lo que hablábamos antes de flora y fauna, la necesidad del agua, la necesidad de que todo eso se mantenga. Entonces, viendo que los niños, yo entiendo que la generación nuestra no está perdida, pero que hay mucho despistado, pero en cambio los niños hay que hacer un énfasis especial en su educación para que consigamos que realmente eso sirva de algo y que a su vez ellos puedan comunicar o tener esa sinergia con sus generaciones futuras. El control del caudal y la calidad del agua, la fecundación de los huevos y la cría de los alevines es para ser autosuficientes y garantizar el respeto medioambiental en toda la cadena de producción, la alimentación con piensos ecológicos, las instalaciones, la balsa de decantación para que no haya vertidos contaminantes. Todo en pos de la ecología del proceso. Que los manejos que se hacen, el respeto que se hace sobre el medio que se utiliza, el recurso ya sea acuático o terrestre, pues evidentemente ya es un grado, ya es decir, hay una conciencia de respeto y de sostenibilidad importante. En el futuro, diversificar la producción de alimentos procesados derivados de la trucha, aumentar las inversiones en control de emisiones y generación de energía limpia, crear empleo y riqueza, convertir la acuicultura en un ejemplo de desarrollo sostenible y viabilidad económica.